Buenas gente como estan? Soy Andrew PES y bienvenidos nuevamente al canal secundario Andrew PES Live En esta ocasión vamos a hablar sobre la finalización de servicios online en el PES 2018 de la consola de Playstation 3 En la All Gen ya cerraron los servidores, ya no se va a poder jugar PES en la 10a generación Pero antes de comenzar recuerden todos apoyar este video con su like y su suscripción en el canal para más videos así Bueno como era de conocimiento general el día jueves 22 de agosto terminaban los servicios online en PES 2018 de la consola de Playstation 3 O sea la última entrega de la saga PES para la vieja generación acabó esta semana reciéncito, se acabó Might Loot Todos los jugadores que pudieron alguna vez conseguir en ese modo online ya no van a estar, ya no van a poder jugar ni siquiera partidos en línea No va a haber ningún tipo de partidos en línea, ¿Qué hay de positivo en esto? Lo positivo si se puede decir en esto es que si se podrá seguir instalando Oteon Files Ya que los Oteon Files no necesita conexión a internet alguna O sea ustedes pueden instalar cualquier Oteon Files sin necesidad de conectarse a internet Siempre y cuando debieron haber tenido actualizado su juego Si ya no actualizaron su juego hoy si ya se jodieron ¿Qué me refiero con actualizarlo? Deben tener instalado el update 1.05.02 que es la actualización del juego y el datapack 4.01 Si ustedes ya no alcanzaron a actualizar su juego y ustedes tienen su consola original ya no lo podrán hacer Ya tendrán que buscar otros medios no sé cómo lo harán pirateando su consola ustedes verán Pero ustedes no podrán instalar Oteon Files ya que no tienen el juego actualizado También otra cosa que sí se podrá hacer es la importación de equipos O sea ustedes en el modo de editar la importación de equipos, uniformes, logos, campeonatos, todo Si se podrá seguir haciendo sigue activo porque solamente necesita la conexión de Playstation Network Más no la conexión de servidores del PES O sea hay que diferenciar en que una cosa es el apartado online que tenía el PES Toda la saga PES en PES 2018 Y otra cosa es el apartado online y el sistema online de toda la Playstation 3 Porque la Playstation 3 tiene el mismo apartado online que el Playstation 4 O sea las dos son Playstation Network La Playstation Network sigue activa y seguirá siendo activa siempre Entonces ustedes sí pueden seguir importando cualquier cosa en su PES Y ahora yo les recomiendo si es que solamente jugaban PES en Playstation 3 O sea no jugaban en ningún otro juego en modos online Ya no tendrían ninguna traba para modificar su PES O sea lo más recomendable para ustedes si solamente juegan al PES Ya sería modificar su consola O sea que ya no sea original solamente sino que sea modificada ya Sea pirata bueno para que todos me entiendan Entonces porque lo único que detenía a ciertas personas era el apartado online Que ahora ya no está Si obviamente repito solamente juegan al PES en su Playstation 3 Ya saben que en mi canal principal justamente les dejaré ahorita como tarjeta de video Las formas en las que ustedes podrán actualizar su PES 2018 en Playstation 3 Hay dos formas una es mediante un parche que esos son para las consolas no originales Y otra si es para consolas originales y no originales que me refiero al Option File Entonces en ese video llamado PES 2020 para Playstation 3 que también se lo dejaré acá abajo en la descripción A su vez como tarjeta de video Ahí explico absolutamente todo Quería hacer este video para despedir en la online de Playstation 3 Yo ya había hecho un video anteriormente anunciando que se iban a acabar estos servicios en línea Y pues ya llegó el día Y bueno muchachos espero que les haya gustado muchísimo este video No se olviden todos apoyarlo con su like y su suscripción en el canal para más videos así Recuerden que este es el canal secundario estoy subiendo full noticias de PES 2020 Si ya tienen dinero ya cómprense en una Playstation 4 es mucho mejor para los amantes de la saga PES Que viene un juego con bastantes detalles con muchos detalles nuevos que no estuvieron nunca en anteriores PES Entonces les recomiendo ya cambiarse a la new gen a la Playstation 4 Entonces like suscripción muchachos háganse miembros también de mi canal principal Donde ya subo los videos más editados más trabajados Y nos vemos en la próxima amigos pasen bien salud